¿Qué te voy a enseñar en esta clase? Esta clase es el clímax de toda la sección, el wireframe. Es una herramienta que te va a permitir ordenar y colocar como tú quieres todos los elementos de tu sitio web. Como ya hemos analizado previamente cada página, ya sabrás cómo colocarlo. Wireframe. Organiza el contenido de tu sitio web. Colocación de diferentes elementos y su comportamiento. Antes de empezar tu sitio web, necesitas conocer tu propósito. Es lo que hemos venido haciendo durante toda la sección. ¿Para qué? Para estructurar la información, de tal modo que tu público objetivo asimile bien todo tu contenido. Es lo que se denomina experiencia de usuario, UCS, usabilidad. Dale prioridad a contenidos de la web. Esta herramienta, el wireframe, te indica que necesitas hacer un boceto. Así tendrás más claro tipo de elementos, es decir, widgets del maquete audiovisual, qué necesitas y dónde colocarlos. Ahorrarás tiempo. Si es para ti mismo, puedes dibujar en papel y lápiz. Si es para cliente, existen herramientas online. De hecho, vamos a manejar una. No se usan aspectos gráficos, colores ni tipografías. Es importante ver el comportamiento de tu sitio web en diferentes dispositivos. Tanto ordenador sobre mesa, como tablet, como smartphone. Tú vas a aprender a manejar una herramienta que he encontrado en internet, gratuita, aunque con sus limitaciones, no tantas como pudiera parecer en un primer momento. Y lo que vas a ver en principio es a manejarte con ella, para que sepas cómo puedes trabajar y demás. Puedes guardarla, acuérdate de la URL que has guardado, para que puedas editar a posteriori según metas esa URL otra vez. Bueno, sí que es verdad que en el caso de los colores, pues hay una escala de blancos y grises y un color naranja. Yo el color naranja, personalmente, lo suelo dejar para los call to action, para los botones que llaman a la acción. Pero tú puedes dejar para lo que quieras. Esto es algo muy básico, sí que es verdad que te permite anotar, que eso está muy bien, para que la persona que te vea en el wireframe, pues sepa el comportamiento que va a tener en los diferentes dispositivos. Entonces, bueno, aquí no te digo más. Pasamos a las siguientes clases, que ya son prácticas en referencia al wireframe. ¿De qué va esta clase? Pues precisamente esta clase es la primera práctica en la que te enseño cómo puedes trabajar con una herramienta online gratuita que encontré para hacer tus propios wireframes. Además, puedes incluso guardarla y guardar la URL de esta para editarla posteriormente. Wireframe, organiza el contenido de tu sitio web. ¿Cómo trabajar con la herramienta online wireframe.cc, que además es gratuita? Bueno, esto simplemente es una introducción para que veas un poco cómo es la herramienta. Pasamos a ver esta herramienta, que es una práctica para que aprendas, ¿sí? Después de dicho tutorial, nos veremos en la siguiente clase. Buenas, chicos y chicas. Hoy vamos a ver una herramienta llamada wireframe, que nos permite previsualizar de una pasada cómo va a ser maquetado nuestro sitio web. Es muy sencilla, ¿eh? O sea, si nosotros nos queremos poner sobre esta edición de sobremesa, pues perfecto. Pero también podríamos hacer una tablet, cómo se mostraría en una tablet, cómo se mostraría en un smartphone, e incluso pues en versión apaisado en el smartphone o la tablet o demás. Pero bueno, siempre se suele utilizar la vista vertical. En nuestro caso nos interesa la vista de sobremesa. Esto se puede alargar tanto como deseemos, ¿vale? Incluso por aquí, dependiendo de lo que hayamos elegido. Si queremos 1024 o cuánto es el ancho o demás, ¿vale? Normalmente creo que suele estar en 1024. Normalmente. O considero, ¿no? O sea, suele estar más, pero bueno. Así podemos elegir un poco el ancho. Vale, pues... ¿Esto cómo funciona? Pues tú, bueno, tú te pones sobre esto. Y por ejemplo aquí, te sale si quieres que esto sea rectangular, si quieres que tenga los bordes redoteados, si quieres que sea una línea, si quieres que tenga un slider o representar un slider, representar una barra de progreso, por ejemplo, para cuando carga, antes, cómo se va a mostrar y demás, ¿no? Eso solamente los precargadores te los recomiendo para la página home, no para el resto. El combo boss, el scroll bar horizontal, si tendríamos, por ejemplo, algo en lo que tenemos que movernos, ¿no? Por ejemplo, una lista de libros o cosas así. Aquí el headline, que son los encabezados, que es lo que veremos más adelante. Los titulares, subtítulos y demás. Aquí si quieres introducir un texto. El test input es, por ejemplo, para mostrar, como diría yo, por ejemplo, lo que son las casillitas, donde poner el nombre, el email, en un formulario de suscripción o en un formulario de contacto. ¿Vale? Y esto es para anotaciones, para añadir anotaciones. Si yo me salgo de aquí sin seleccionar nada de esto, esto se borra. Es como que nos hiciera, ¿vale? Entonces nos ponemos encima y, por ejemplo, aquí vamos a hacer un sombreado. Nos podemos, mira, nos podemos poner, por ejemplo, hasta aquí, sin llegar hasta el final. Cogemos un cuadrado, ya le tenemos. Por defecto se pone en blanco. Por ejemplo, nosotros le podemos estirar hasta aquí y ya tendríamos esto. ¿Vale? Esto he creado. Le podemos cambiar el color. Por ejemplo, tal. Naranja no. El naranja dejadle para los botones. Yo lo recomiendo. Dejadle para los botones de suscripción, contacto, alguno de estos para distinguirlo, ¿vale? Esto, como es la pantalla principal, pues podríamos colocar esto así. Si queremos colocar, por ejemplo, una imagen para saber que nuestro logo va a estar arriba, tendríamos que seleccionar, ¿cuál de estos? Pues ninguno. Porque, fijaros, dependiendo de cómo hagamos el dibujo, si queremos seleccionar una imagen o tal, pues fijaros, tenemos que seleccionar esto, no. Porque con esto, dependiendo de cómo hagamos el dibujo de alto o de largo, nos saldrán una serie aquí de iconos de diferente temática. Fijaros, esto me voy a poner así, como un cuadrado, ¿vale? Que esto es más típico de una fotografía. Y veis, ya me sale imagen. Bueno, pues vamos a imagen, seleccionamos, que fijaros cómo se muestra, ¿vale? Con una especie de X. Y entonces, te vamos a decir que el logo se va a ver aquí. O que incluso que el logo se va a ver aquí, en pequeñito, que es lo típico que se utiliza mucho ahora, ¿no? Queremos, por ejemplo, poner aquí un menú señalizado. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues una cosita así. Fijaros, esto lo que os recomiendo es que pongáis el headline. Porque aunque el headline realmente no funciona como menú, para representarlo ya os vale, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, podemos hacer así y el menú tiene seis pestañas. Claro, esto si lo pones aquí, desaparece. ¿Qué vas a tener que hacer? Pues cambiarlo de color a un color más claro, por ejemplo. Lo colocas aquí, que además, fíjate, ya te va delineando si esto está en medio al modo vertical y demás, ¿vale? Lo tendrías ahí. Que, por ejemplo, ¿quieres dejar anotado cualquier otra cosa? Pues mira, si quieres dejar anotado aquí algo, fíjate lo que tienes que hacer. Te pones sobre esto, da igual cómo lo dibujes. Y aquí en anotaciones, pues vas a añadir una anotación. Esto es menú superior. Vale, menú superior. Y ya está, para no liarnos mucho. Y podréis decir aquí, consta de tal des pestaña, si quisieras. ¿Ok? Lo pones por aquí encima, más o menos, ¿vale? Ya lo tendrías. Esto es esto. Aquí igual. No te sitúes sobre esto, porque entonces, si pinchas aquí, volverías cualquiera de estas cosas, ¿vale? Lo que puedes hacer también es poner esto y que no se mueva. Esto también puedes hacerlo para que no se mueva. El countdown. Mira, vamos a poner esto un poquito por aquí arriba. Y así podemos poner esto con countdown para que no se mueva. Y esto, igual. Con countdown para que no se mueva. Y así, esto en teoría, pues no se puede mover ya. ¿Vale? Fíjate que bien. No se puede mover ya si no se te descoloca en todo momento. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner una anotación para decir que eso es una imagen. Perdón, que eso es logo. Y así terminamos antes. Si queremos, por ejemplo, esto lo vamos a poner aquí. Bueno, pero como hemos visto que esto sobra muchísimo, no nos interesa. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues minimizar esto. Nada más se puede. Sin problema. Por ahí. Más o menos. Tiki, tiki, tiki. Vale. Me pasa un poquito. Ala. Ya lo tenemos. Logo. ¿Vale? Logo. Menú superior. Y esto es el GADR si quieres poner algo, pero vamos, no es necesario. Y todo funciona de esta manera. ¿Vale? ¿Qué me pasaría si, por ejemplo, yo qué sé, pues pongo una imagen, esta porque es una imagen nueva, ¿vale? Pero tú imagínate que esta imagen no fuera nueva. Si yo la quiero mandar al fondo, sería allá. La mando al fondo. Enviar atrás, pero no me interesa. Quiero moverla adelante. Si no se termina de quedar muy adelante, porque hay muchas capas, te la traes con este. Y se trae al frente otra vez. ¿Vale? Esto dependiendo de cómo estés trabajando y demás, pues te puede valer para una cosa o para otra. Los botones. ¿Qué botones son esos? Pues mira. Los call to action que te lo miramos. Yo te lo recomiendo que lo pongas así para que en cualquier momento se distinga. ¿Vale? Y aquí tendríamos, pues, un call to action. Que luego queremos ponerlo de los input. Que sería el email, el nombre y tal. Pues mira, como lo hacemos. Te digo. Cogemos este. ¿Ves? Sería un input. Como este no se ha quedado muy grande, no lo queremos tan grande, lo dejamos ahí. Copy past. ¿Vale? Para copiar y pegar. Y así no tenemos que volverlo a crear. El fórmulario de suscripción. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Ahí tenemos un fórmulario de suscripción. ¿Qué más podemos hacer? Pues en principio, esto. Las imágenes, los textos. ¿Cómo pondríamos aquí un texto? Claro, es que esto, por ejemplo, esto no lo puedes seleccionar así. Tienes que seleccionarlo con el control, apretado, y con el clic del ratón y lo iría seleccionando. ¿Vale? Esto un poco para que lo entendáis. Y si queremos poner aquí un texto y un headline para entender un poco por qué la gente se suscribiría a algo. O como si queréis poner aquí un PDF. ¿Vale? Elegís la imagen y detectamos por defecto que esto es un PDF. Luego aquí, por ejemplo, una serie de características. Dependiendo de cómo dibujéis, así os van a salir las listas. Si dibujáis más finamente, no os van a salir las listas. Si, por ejemplo, bueno, pues eso. Esto también. Esta sería otra opción. ¿Vale? En caso de que queráis poner el vórmula de suscripción de esta manera. Y ya está. Y luego aquí tendríais que poner un headline. O sea, un encabezado, un título de encabezado. ¿Cómo se hace esto? Pues con el headline directamente. Yo, mi recomendación. Que dejamos esto un poquito por ahí. Por ejemplo, hacemos un copy and paste para que lo veamos mucho mejor. Y así no tenemos que seleccionar las dos cosas mil veces. Y lo que podríamos hacer es esto. Luego, si creamos aquí una cosa muy finita como esto. Nos sale en el menú una barra de división. ¿Vale? O sea, fíjate en un momento que sencillo lo movemos y listo. Y ya estamos creando esto. Ahora, que queremos crear otra sección aquí. Pues lo mismo. Y decimos que sea así. Y queremos otro color. Y aquí meteremos otras cosas y demás. Luego, como nos hemos quedado sin espacio, ¿qué hacemos? Pues echar esto para abajo. A veces esto se quedará atascado y no podremos echarlo para abajo. ¿Qué pasará? Salvamos. Save. Refrescamos navegador. Y ya funcionaría esto. ¿Vale? Aquí ya funcionaba. Pero como también tenemos un montón de cosas, pues nos ha funcionado por eso. Pues esto es todo. Así funciona esta herramienta que es wireframe.cc. Wireframe.cc. Aquí lo tenéis. Aquí lo guardáis. Guardaros la URL. Os la copiáis donde queráis para poder acceder y editar cuando queráis. ¿Vale? Esto es lo único. Un poco así. Se puede registrar uno. Me imagino que habrá versiones más profesionales. Pero, hombre, con lo que es esto nos va y nos sobra. Puedes cortar. Copiar el elemento seleccionado. Porque ya has visto que yo con el comando derecho lo puedo hacer igual. Aquí para borrar. En el caso de que queramos borrar. Esto no se podría borrar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo tenemos con el candado. Así que maravilloso. Pero si quisieras borrar cualquiera de estas cosas. Pues clic. Y se borra. ¿Vale? Esto es pues cortar, pegar, traer al frente, alinear a los lados y demás. ¿Vale? Poco más. Esto es para ir para adelante, para ir para atrás y bueno. Poco más. Esto es para ocultar los comentarios. ¿Ves? Ahora se han ocultado los comentarios. Lo dejamos ahí. Y poco más. ¿Vale? Por ejemplo, esto es para quitar el grid y dejarlo lo más limpio posible. Yo he preferido dejarlo. Pero sí. Esto se puede quitar. Y así lo dejamos más limpio y mejor entregado donde queramos. Luego, dos formas diferentes de ponerlo para que no se note tanto. Mostrar columnas. Pues sí. Esto es para maquetación sobre todo el espacio que va a ocupar y demás. ¿Vale? O sea, si por ejemplo tenemos una imagen que va a ocupar tres columnas. Pues perfecto. Normalmente se pone un destacado aquí que suele ocupar seis columnas. Luego aquí tenemos pequeños destacados que suelen ocupar tres columnas. Y esas separaciones. Y eso es para lo que sirve para maquetar apropiadamente. Entonces, bueno, nos mostramos columnas. Mostramos el grid que nos interesa más. Snap to grid es para, por ejemplo, si nosotros dibujamos aquí algo que esto quede bien enfocado aquí. ¿Vale? Si nosotros eliminamos el snap grid, pues esto no quedaría tan fácil de seleccionar. Fíjate. Esto quedaría por aquí. Yo me puedo pasar. ¿Ves? Que nos encorseta justo ahí. Pues eso, por ejemplo, se hace para encorsetar con snap grid. Y poco más de aquí. Bueno, pues un poco... Esto yo no lo suelo manejar, pero bueno, porque estoy manejando muy por encima ahora. Y listo, que listo. Esto es una herramienta muy versátil. Yo la he encontrado de casualidad. Y espero que le sepas dar buen uso. Luego vas a ver qué uso le da audio en el curso para preparar el home en la edición de sobremesa, de un ordenador de sobremesa y en la edición de un smartphone. Bueno, pues eso es todo, chicos y chicas. Espero que os haya servido, que os sea útil. Yo creo que es una herramienta muy útil y no tenéis que volver sobre vuestros pasos ni demás. Así que si tenéis claro cómo queréis maquetar y lo empezáis a maquetar desde aquí, luego cuando vayamos al mercador visual vais a tener muy claro, o más o menos claro, qué tipo de widgets tenemos que utilizar. Por ejemplo, en Site Origin tenemos uno para imágenes, que se vuelve full en el momento que estamos en el móvil. A veces no necesitamos ese porque no nos hace lo que nosotros queremos. Pero bueno, esto ya lo vemos sobre la marcha más adelante. Venga, pues eso es todo, chicos y chicas. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.